La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias estuvo realizando la redacción y propuesta del Proyecto 20.960 para regular el contrabando en el licor y ya un grupo de diputados lo presentó a la corriente legislativa. Se trata de la Ley contra la Adulteración y el Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico, que se encuentra en la Asamblea para su discusión. De acuerdo con Jonathan Espinosa, director ejecutivo de ANAI, los seis cantones de la región Brunca serán beneficiados. Citó por ejemplo en hospitales como el de Ciudad Neili, le cuesta dos millones y medio de colones la atención de una persona intoxicada por licor. Además se podría ordenar el tema, sobre todo porque por la frontera pasa gran cantidad de licor de contrabando. Se estaría beneficiando por varias razones. Uno, por el tema de la salud pública de todos los pobladores de los seis cantones de la región Brunca. Estamos hablando que inclusive, por ejemplo, a los hospitales como el hospital que está en Ciudad Neili, le puede estar costando, según datos de la caja, 2.5 millones de colones la atención de una persona intoxicada por licor. También el tema del contrabando, que para nadie es un secreto, que por el tema de la cercanía que tiene la región con la frontera de la parte sur, en este caso con la de Ciudad Panamá, perdón, con la de Panamá, pues efectivamente hay un trasiego de contrabando importante, más lo que se da también con el tema del depósito libre de golfito. Y esto permitiría más bien poder ordenar todo ese mercado en la región Brunca, que también viene al resto del Valle Central y el resto del país. Este proyecto de ley pretende crear herramientas para combatir el contrabando, la imitación y la adulteración de bebidas alcohólicas y con ello disminuir las pérdidas por evasión fiscal. Según datos suministrados por ANAI, la recaudación en el impuesto de bebidas alcohólicas pasó en el 2010 de 28 millones de colones, en el 2014 a 36 millones de colones y para el 2016 a 43 millones de colones, por lo que consideran que la recaudación ideal proyectada sería de 101 millones de colones, es decir, se estaría evadiendo más de la mitad de los recursos. Una de las preocupaciones con el consumo, por ejemplo, del licor adulterado, es que muchos jóvenes en los cantones han visto afectada su salud al consumirlo. ¡Gracias!